Bueno, la verdad que muy contento de participar de esta apertura de la Liga Nacional de Robótica 2019. Nosotros venimos acompañando el trabajo y el desarrollo que hace la Escuela Robótica, fundamentalmente a partir de las escuelas técnicas que se suman al programa Sumato Escuela, justamente, que lo lleva adelante la Escuela Robótica y tan genialmente Hernán y Zaurralde. Así que con ello estamos colaborando. Acá está hoy la P25 de Campo Grande, que va a jugar al fútbol. Con sus robots también está la EP4, el IEA3. Así que tanto la enseñanza agropecuaria como las escuelas técnicas se están sumando a la programación y a la robótica. Y hace pocos días, con la Ministra Ivona Quino y Leandro Boroyeski del INET, hicimos entrega de 30 impresoras 3D. Una de ellas para la Escuela de Innovación, con quien estamos articulando el programa de innovación educativa de plataforma Guacurari, que llevamos adelante nosotros. Así que bueno, impulsando la programación, impulsando la robótica, impulsando la impresión en 3D. Y lo que más me importa de estas competencias es que los chicos pueden poner en valor sus experiencias de aprendizaje. Porque cada uno de los robots que hoy van a competir lleva mucho de aprendizaje. Y esto es lo que a nosotros nos va a dar los ingenieros del futuro. Yo digo, estos chicos que hoy, desde los 5 años, pasan por la Escuela de Robótica, cuando lleguen a la secundaria, nos van a demandar más y mejor educación. Nos van a demandar educación de calidad. Van a ser expertos en matemáticas, expertos en ciencia, expertos en programación. Y eso es lo que la sociedad del futuro y del presente nos está demandando. Yo creo que, bueno, que estas olimpiadas o esta competencia ayudan a eso, ¿no? A formar los líderes del futuro, pero también a poner el valor, el conocimiento construido. ¿Cree usted que, digamos, desde su departamento, hay alguna manera de poder, no sé, si bien estamos en posadas, la Escuela de Robótica está en posada, ¿hay una manera de poder, digamos, ampliar más las fuerzas o las acciones para que puedan ingresar más con mayor fuerza al interior de la provincia? Sí, sin duda, sin duda. Las escuelas que están viniendo hoy son todas del interior. Viene la de Iguazú, viene la de Campo Grande, la de San Vicente, son todas del interior y están trabajando ya. Por eso yo pongo en valor el programa Sumato Escuela de la Escuela de Robótica, porque van a todas las escuelas de la provincia. Nosotros también, nosotros estamos trabajando con todas las escuelas de la provincia. Estamos también trabajando mucho en micropropagación vegetal, estamos trabajando con la biofábrica de Misiones. Misiones tiene un gran potencial en innovación. Tenemos la escuela de robótica, tenemos una escuela de innovación, tenemos la escuela de la biofábrica. Lo que hace el Parque del Conocimiento, con infinito por descubrir, pero también lo que está haciendo en materia cultural, es extraordinario. Entonces me parece que hay que poner en valor, recién estábamos conversando con Lucas Romero de Spinelli, que ha desarrollado un polo TICS muy importante también para la provincia. Con él estamos articulando hoy la formación para las impresoras 3D. Así que la verdad que muy contento con este proceso. Y recién nuestro vicegobernador electo, Carlos Arce, decía una cosa muy importante. Todo esto, todo este crecimiento y esta innovación, también se está viendo reflejado en los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nosotros mejoramos en lengua, mejoramos en matemática, mejoramos en terminalidades secundarias. Él aportaba los datos hoy. Así que bueno, me parece que estamos en un buen momento de la educación misionera, con mucho esfuerzo, pero también con buenos resultados. Por último, usted hablaba de la biofábrica como una gran oportunidad. ¿Cómo van los trabajos allí? ¿Se tiene, no sé, se tiene pensado, digamos, expandirse un poco más? Cuéntenos un poco las novedades. Bueno, hace poco estuvimos en Tucumán. Usted sabe que hay solamente cuatro provincias que tienen desarrollos biotecnológicos propios. Obviamente, Misiones está dentro de esa provincia, Misiones, Chaco, Tucumán y La Rioja tienen ya desarrollos biotecnológicos. Nosotros las vinculamos especialmente con las escuelas de agro. Estamos ya construyendo dos laboratorios, uno en el Instituto de Enseganza Agropecuaria de Aurora, en el número 9. Ahí estamos construyendo un laboratorio para desarrollar ahí ya biogenética biogenética y desarrollos biogenéticos, fundamentalmente de producción de alimentos. Y también lo estamos haciendo en Garupá, en el IA número 7 de Garupá, con laboratorios que ya lo estamos construyendo, que se están llevando adelante. Y muy pronto ya vamos a tener las dos primeras instituciones que ya tienen desarrollo biotecnológico en la provincia. Cuando hablamos de muy pronto, ¿esperamos que sea finales de este año? Sí, 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 ahora, en los próximos meses, prácticamente la del IA 9 ya terminó la construcción. Estamos por ir a visitar con la gente la biofábrica. La biofábrica además está haciendo un curso de capacitación intensivo para docentes, para técnicos, para ingenieros de nuestro Instituto Agropecuario. Así que en unos dos meses estaremos ya con la primera experiencia de biotecnología dentro del ámbito escolar. Con esas dos experiencias, quizá, ¿alguna zona que estén mirando, alguna localidad que ya estén mirando con potencial para poder desarrollar? Sí, en principio pensamos, toda la zona vinculada a posadas, que tiene desarrollo básicamente frutio-hortícola. Lo de Aurora, un lugar muy estratégico, porque ahí tienen tanto lechería, como la naná, que también anda muy bien, el mamón, y pueden hacer un desarrollo y un apoyo a la producción local muy importante. En Garupá también, y estamos pensando en desarrollos florales. La verdad que el campo del desarrollo floral en el comercio, hoy estaba aquí también una de las representantes de la CAMEN, que está en el sector floral, es muy importante y da muchos recursos. Y además, bueno, alegra mucho a las casas y a los comercios el tener buena producción floral. Así que también con Garupá queremos trabajar la propagación floral.